Este es un informe del trabajo que vienen realizando los vecinos de Coronilla de Carahuatán con el propósito de reinstalar la policlínica de la zona, la cual luego de varios años de atención por parte de la doctora Ana Rovira, de forma voluntaria, al jubilarse la misma, el trabajo médico quedó trunco en esa región con todo lo que ocasiona para las personas que tienen dificultades de trasladarse hasta la localidad de Bichadero. En una demostración de que el trabajo colectivo, donde se juntan los vecinos para organizarse y para lograr determinado objetivo, es mucho más efectivo que el trabajo aislado que muchas veces una persona quiera enfrentar. Se organizaron, empezaron a trabajar en la limpieza del local que estaba totalmente deteriorado, abandonado y de esa manera fueron poco a poco, mediante la organización de rifas y otros beneficios, fueron logrando mejorar las condiciones físicas de la policlínica, paso primero para luego poder gestionar una nueva atención médica, ya que así como estaba, era prácticamente imposible brindar la atención médica en la zona. Liderados por la vecina Elizabeth Arambillete, empezaron entonces el trabajo de recuperación del local de la policlínica mediante corte de pasto, eliminación de malezas y alimañas que habían invadido el predio, pintura, refacción de mobiliario, cambio de vidrios, instalación eléctrica que estaba totalmente deteriorada, condiciones pésimas de saneamiento, había que hacer todo nuevo, falta de agua, en fin, todo lo que se pueda imaginar de dificultades y de carencias, era lo que presentaba ese local de la policlínica de Coronilla de Caraguatá, con un trabajo muy arduo, con muchas dificultades, mediante la obtención de recursos por parte de los propios vecinos, realizando rifas entre ellos, recibiendo donaciones, fueron recuperando el local para luego poder iniciar una gestión de obtención de un nuevo médico para la zona, también un elemento muy importante y muy difícil de lograr. Por ese entonces, empezaron a realizar gestiones y presentaron ante la mesa de convivencia y seguridad ciudadana de Bichadero, esa inquietud de lograr el apoyo de dicha mesa para que se volviera a contar con un médico que fuera a Coronilla a atenderlos a todos ellos. Como siempre se hace a través de la mesa de convivencia y seguridad ciudadana, ya que el principal objetivo de la misma es apoyar a la comunidad en cuanto a lograr mejorar su calidad de vida, se iniciaron gestiones ante la red de atención primaria de salud para que la misma enviara un médico a la zona. La primera respuesta fue negativa, que había falta de recursos, que no se contaba con un profesional que pudiera cubrir esa vacante, pero al insistir en cuanto a la gestión, al plantear la necesidad, al hacer ver que también el ciudadano que vive en zonas alejadas tiene derecho a su atención de salud, se logró finalmente que se concediera una ronda médica de forma mensual para la Policlínica de Coronilla de Caraguatá. Con gran alegría se logró que por primera vez fuera un médico con una licenciada y allí se atendió a casi 30 vecinos, lo que demuestra que realmente ese trabajo es necesario. Se prolongó la ida del médico, ya que por las intensas lluvias los caminos no permitían el acceso a la localidad, pero finalmente sí se pudo realizar la primera visita del médico y ahora los vecinos continúan trabajando para lograr otras mejoras en el local de la Policlínica y esperan ansiosos que el médico vuelva al mes siguiente para continuar con ese importantísimo trabajo a realizar allá por el interior profundo de Coronilla de Caraguatá, lugar de difícil acceso y lugar que dificulta a que las personas concurran hasta Bichadero por sus propios medios, personas de escaso recurso, la mayoría que no cuentan con los medios necesarios para poder trasladarse. Los vecinos continúan trabajando para lograr otras mejoras. Se encuentran con otro problema que es la falta de agua en la zona. Se aproxima el verano, las dificultades también y ese problema está sobre la mesa para que también se pueda resolver. La mesa de convivencia, como siempre, se hace presente para poder ayudar a las comunidades más necesitadas a resolver sus problemas. Felicitaciones a los vecinos de Coronilla de Caraguatá por la iniciativa, por el trabajo en equipo, cosa que no es fácil en el medio rural y ellos están logrando poco a poco, con mucho esfuerzo, mejorar las condiciones de su policlínica y de toda su zona donde allí habitan y donde quieren tener mejores condiciones. ¡Gracias!